5. El rey Juan Carlos toma una decisión de último momento que haría temblar a la reina Sofía. El matrimonio deberá enfrentarse a la situación más incómoda. 6. El rey Juan Carlos habrá escuchado a Jaime Peñafiel. El periodista hace tan solo una semana se posicionaba nuevamente al lado del emérito y en contra de Felipe VI, pues para el don Juan Carlos debería estar en el país y quien habría evitado por activa y por pasiva que esto suceda sería nada más y nada menos que su propio heredero, tal vez influenciado por doña Leticia o por su madre, 7. La mismísima reina Sofía, quien sabe, todo puede ser posible en la familia real. 7. Lo cierto es que la reina Sofía no sería capaz de tales acciones, tiene una figura intachable. De hecho, muchos especialistas consideran que es la única digna de representar a la monarquía española y una de las personas que mantiene su imagen impoluta en la casa real, jamás ensuciaría sus manos con tales solicitudes ni requerimientos. Aunque, también muchos se preguntan por qué no firma los papeles de divorcio con el rey Juan Carlos. No solo las deslealtades del abuelo de la princesa Leonor afectaron a la tranquilidad de la madre del rey Felipe, pues el autoegilio de su esposo en Abu Dhabi no habría hecho más que traerle dolores de cabeza, ya que mientras su majestad se encontraba más lejos, 8. Los rumores sobre la actividad económica de los integrantes de la familia real cobraban mayor trascendencia y la honorable representación de una de las instituciones más importantes del mundo parecía que se caía de manera inevitable e irreversible. Hoy, después de un año y cuatro meses fuera del país, el rey Juan Carlos habría tomado la determinación de regresar a España para pasar las navidades con su familia. Así lo informó Chelo García Cortés en el programa de Telecinco, Socialite. Cabe destacar que el año pasado también se barajaba esta posibilidad. Sin embargo, por cuestiones de salud y otras que se desconocen el suegro de Doña Leticia no pudo llegar a su tierra. Está todo cerrado para que el día 17 el rey emérito pueda volver a España después de un año y cuatro meses fuera de su país. Informó la colaboradora de Telecinco, noticia a la cual María Patiño consideró oportuno agregar que conoce perfectamente a la fuente de Chelo y que es totalmente confiable. ¿Qué hará la reina Sofía? ¿Acaso celebrarán las fiestas de fin de año como lo hacían en el pasado? Los eméritos eran los encargados de estar presentes en cada detalle de los festejos. Incluso, encargaban un bufet para que los empleados del palacio puedan tener el día libre. Lo único certero por el momento, es que el tiempo responderá todos los interrogantes que surgen tras conocer los próximos movimientos del padre de Felipe VI. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!